bueno mis amigos aquí están miren preparando ya al caballo ya con las cerraduras miren ahí estamos papi lindo como se llama papi lindo le llaman miren es profesional para hacer eso miren el maestro el maestro el maestro de maestro va como ven mis amigos está preparando para qué mis amigos para correr cintas dice ahí está mire ahí va el ayudante y ahí que es lo que le hace le corta las puntas cortándole las puntas para que no le molesten al caballito ahí está mis amigos vamos a esperar a qué hora comienza la carrera de cinta de las 11 en adelante es verdad que ahora sale acá la cabalgata también verdad ahí está mi amigo vamos a esperar la cabalgata y esto va a ser primero las carreras de cinta y cambiándole los zapatillos al caballito para que agarre y corra más ahí está mi amigo vamos con los profesionales de los originales más bien dicho de hilo vasco de cancasque eso así es que mis amigos sigamos sigamos compartiéndoles bonitas imágenes de aquí con los amigos que le están cambiando los zapatos ya ven que hasta los caballos agarran zapatos así que sigamos mis amigos miren aquí nos encontramos con el señor alcalde de aquí de arcatao que nos puede decir que es lo que se viene este día mi amigo bueno buenos días este hoy tenemos todo lo que es el evento tablino verdad todo lo que es tenemos cabalgata carreras de cinta tenemos este para finalizar en la cancha de la colonia jesús rojas tenemos el rodeo nocturno vamos a ir terminando allá por la medianoche o la madrugada o hasta que amanezca hasta que el cuerpo aguante y quiero invitarles a todos y a todas que vengan a acompañarnos y a compartir con nosotros la alegría de la celebración de nuestra fiesta y este día es el día dedicado al sector ganadero por la tarde después de mediodía también tenemos el rodeo el día de mañana ahí está mi amigo la invitación para que puedan asistir el día de mañana y también si les queda tiempo y a la tarde pueden venir ahí está las palabras del señor alcalde de aquí de arcatao del municipio de arcatao chalatenango mis amigos así que muchas gracias señor alcalde bendiciones bendiciones ahí está así como se está celebrando esto vamos a ya vamos a ver cómo se celebra la carrera de cinta mis amigos y pues no se vayan a perder también el vídeo de la cabalgata de aquí de arcatao así que vamos a seguir compartiendo imágenes ahí están mis amigos ya colocando el tensor de aquí de donde van a agarrar las argollas ahí está el chile ya colocándola ahí estamos chile siempre pendiente apoyando las fiestas y disfrutando a lo máximo saludos 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 muy especial para toda la raza pesada eso es pesada también todo el mundo ahí está mi amigo ya está colocado el tensor ahí para los nuevos para los jinetes allí que agarren la argolla así es que vamos a ver cómo se realiza esto así que sigamos este evento aquí son carreras de cinta y después continuamos con la cabalgata hacia el pueblo hacia el pueblo con quien tengo el gusto reinaldo escalante organizador de este evento eso ahí está reinaldo escalante el organizador de este evento de carreras de cinta y la cabalgata verdad mi amigo la cabalgata mis amigos no se vayan a perder la cabalgata que va a estar interesante vamos a ver tremendos ejemplares aquí en el municipio de arcatao así es que sigamos mis amigos vamos a ver cómo se realizan las carreras de cinta así es que acompáñenos mirando lo que es en esta hermosa mañana quiero comunicarles pues mis buenos amigos que vamos a comenzar acá con esta bonita carrera de cinta y pues agradecerle a todos los caballerangos que se han hecho presentes acá esta mañana que vienen de diferentes lugares y ahora pues la vamos a pasar muy bien disfrutando pues una vez más estas hermosas fiestas del municipio de arcatao felicitar también al señor alcalde municipal a los milton monjes por traerlos acá señores a todos sus consejos a toda la gente que trabaja en la alcaldía de una o de otra manera agradecerles de antemano pues porque es parte de esta bonita fiesta que estamos desarrollando desde ya comunicarles también pues a todos mis buenos amigos que nos visitan de diferentes lugares sean bienvenidos señoras y señores lo que que nos visitan de allá de la hermana república de honduras también bienvenidos estas bonitas fiestas acá en esta bonita municipio de arcatao adelante señor alcalde don milton monje gracias gracias a chelito gracias al negro gutiérrez gracias a los caballerangos gracias a todos aquellos que han venido de muy lejos verdad y que han tenido ese arduo camino agradecerles por venir a compartir con nosotros la alegría de nuestras fiestas patronales quiero agradecer también principalmente a ustedes por ustedes hemos traído y hemos querido hacer este evento como alcaldía municipal con la intención o con el propósito de poder traerles lo mejor que en realidad se sientan a gusto los habitantes de arcatao que nos sintamos bien que nos sintamos orgullosos de nuestro arcatao quiero decirles de que durante todo este día hasta la media noche o quizás hasta que el cuerpo aguante le tenemos preparado todo lo que es el evento taurino verdad para esta noche tenemos el rodeo el jaripeo nocturno y tenemos pues todo lo que es la cabalgata tenemos las carreras de cinta tenemos bueno para el día de mañana verdad otras actividades que también vamos a estar anunciando como es otro rodeo debido verdad que se nos ha informado que no va a haber luz eléctrica por la mañana verdad tendremos las actividades taurinas hasta por la tarde noche el día de mañana lo hemos retrasado un poquito debido a ese imprevisto que se nos ha presentado en el desarrollo de nuestra fiesta entonces agradecerles no quiero quitar mucho tiempo porque ustedes han venido por venir a ver ese bonito espectáculo verdad agradecerles a todos verdad absolutamente a todos y a todas los que están presentes y también a los que no han podido venir por alguna razón agradecer a los patrocinadores agradecer a la seguridad a los animadores bueno a todo el consejo a todo este equipo a don abel escalante a negro gutiérrez por venir al chele beltrán bueno a todos verdad gracias por venir de verdad bendiciones para todos que disfruten y quiero recordarles que el problema que tenemos verdad con la pandemia no se les olvide de guardar el distanciamiento de guardar allí las todas las medidas de bioseguridad su alcohol gel su mascarilla verdad porque anda allí entre nosotros lo que es esta terrible enfermedad pensemos en nuestra familia verdad también así que quiero decirles de que tomemos en cuenta también las medidas de seguridad como ya les anunciaba muchas gracias y aquí les dejo al chele muchísimas gracias milton gracias bueno ya lo dijo hay actividades para este día mañana el lunes la fiesta del adulto mayor a las 9.30 de la mañana ya va a comenzar una vez más a las 4 ya tengamos energía eléctrica el segundo día de jaripeo el martes la fiesta para los niños a ver también el martes el torneo de villar y casino en la plaza central la misa en olor a la virgen de candelaria la que va de pólvora por la noche el grupo la cita y nos están viendo por medio de facebook así es nuestra página la alcaldía municipal del cartón nos está transmitiendo pues acá en esta bonita oportunidad si usted se quedó en su casa y no puedo venir no quiere, no quiere, no quiere ahí va la primera barrera de cita a ver si agarra argolla ahí va no agarró argolla ahí está el primero ahí viene el segundo mis amigos ese es el segundo tampoco vamos a ver el tercero mis amigos vamos a ver el tercero mis amigos ok Ahorita se nos traen, ahorita, ahorita, ahorita. ¿Ven? 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 Muchas gracias, señorita. A por Santiago Morales. Santiago Morales. Bueno, a recibir el señor Alcalde. Señora Alcalde, ahora viene el número. Señor Alcalde, su regalito. ¡Venga, señorita! Me gustaría que se bajaran del caballo de Atenegrito. Y que les pregaran el regalito y un abrazo, así de bonito. Muchas gracias. Ahí estamos, entonces. Muchas gracias. Ahí viene el otro. Es el otro niño. ¡No, no, no! ¡Sáquenle brillo, sáquenle brillo! ¡Aflójelo, aflójelo! ¡Métale, métale, métale, métale! ¡Ja, ja, ja, ja! El caballero viene a respirar Que nos traiga por ahí Ya no le digo Ahí está mis amigos, las carreras de cita Aquí en Alcatado, en el municipio de Alcatado Chalatenango, vamos a seguirle grabando Bonitas imágenes Vamos, maestro Aquí le va a hacer el regalo El señorito de este regalo El número de Ponce, correcto Muchas gracias, felicidades Muchas gracias, señorito Porque están aquí Levantando el acceso, correcto Siguiente, el que sigue, el que sigue Sigamos corriendo, va a estar la segunda La segunda, la segunda La segunda, la segunda La segunda, la segunda corrida Sigamos, sigamos Sigamos corriendo El que sigue, el que sigue El que sigue Pichita, chiquita Tenemos diferentes estilos de regalo Hay regalo de sorprendente El que sigue El que sigue Estamos cerrando Los han traído a un mambo Eso desconcentrado No, no, no la llevan Sí, ok ¡Vamos, bicho! ¡Vamos, bicho! ¡Vamos, bicho! ¡Vamos, bicho! Ahí está, mis amigos! Vamos a volver a ver si dan la vuelta y seguimos mostrándoles más imágenes. Así se está viviendo, miren, aquí en Alcatado, en el municipio de Alcatado, Charantenaco. Las carreras de cinta de aquí. Así es que ahí viene, de nuevo. muchas gracias gracias como se dice como se dice gracias como se dice yo le dije que hay de sobre aquí hay de caja si usted quiere bajarse denle abrazo mire que bonito señores así de bonito denle su regalito felicidades muchas gracias señora señorita hombre que bonito así que los caballerangos aún se sienten mejor y contentos cuando se bajan del caballo y le dan ese abrazo tremendo un pantalón vaquero un cincho vaquero una camisa vaquera y un y un brasier vaquero que el chino vaya vamos a ver bueno hasta le vamos a hacer un y y vamos a ver estamos estamos transmitiendo en vivo le dijo que Cholito llevándose las mejores imágenes de estas bonitas y elegantes carreras de cinta y 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